hola gracias por visitar el canal señores condenan a cinco años de prisión a la diputada rosa amalia pilarte por lavado de activos la segunda sala de la suprema corte de justicia también dispuso el decomiso de bienes de la legisladora le van a quitar todo señores así es repito la segunda sala de la suprema corte de justicia actuando como jurisdicción privilegiada condenó este martes a la diputada rosa amalia pilarte a cinco años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del estado dominicano considero que fue muy poco pero bueno la legisladora de la vega también fue condenada al pago de 200 salarios mínimos y el pago de las costas judiciales deberá cumplir la condena en el centro de corrupción y rehabilitación rafay mujeres ubicado en santiago el tribunal dispuso además el decomiso de varios bienes de la diputada la lectura íntegra de la sentencia será el 19 de junio a las 11 de la mañana hay que decir que durante el juicio de fondo contra la diputada rosa amalia pilarte los representantes del ministerio público rectificaron los elementos de prueba y aseguraron que ella declaró un patrimonio falso ante la superintendencia de bancos los fiscales explicaron que pilar te notificó un patrimonio de 15 millones 900 mil pesos una cifra que según ellos no corresponde con la realidad de sus bienes de acuerdo con el órgano acusador el verdadero monto es de 4 mil 418 millones 399 mil 312 pesos provenientes de una grave infracción de lavado de activos el ministerio público la acusó de lucrarse a sabiendas de los negocios ilícitos que supuestamente realizaba su esposo miguel arturo lópez florencio alias mickey lópez relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico al igual que uno de sus hijos el ministerio público sostuvo que mickey lópez era el cabecilla de una red de narcotráfico internacional y uno de los principales socios en el cibao del reconocido narcotraficante quirino ernesto paulino castillo tal como dice el presidente luego de que la sala se reuniera para deliberar este caso y por la complejidad del mismo esta segunda sala entiende necesario diferir la medida de acción de la sentencia leyendo solamente la parte dispositiva y relatando de una manera resumida los fundamentos sobre las cuales se sustenta número uno hechos imputados siendo así es útil rememorar en primer lugar que la procuraduría general de la república imputa a rosamalia pilar de lópez cobrar con pleno conocimiento para adquirir varios productos bancarios y utilizarlos para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional lo cual es producto de un amplio circuito de lavado de activos con la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de una red criminal asimismo se le acusa de ser la persona que producto de los capitales ilícitos de la estructura delictiva adquirió múltiples inmuebles los cuales obrando con pleno conocimiento y con el fin de ocultar la real propiedad transfirió en su mayoría a nombre de una persona jurídica en algunos casos por un precio de venta que difiere mucho de su valor de mercado esa es los hechos imputados dos tipos penales violados según la procuraduría general de la república entiende que estos hechos se encuentran tipificados en los artículos tres numerales uno dos y tres nueve numerales uno y dos de la ley ciento cincuenta y cinco guión diecisiete contra lavado de activos y financiamiento de terror y del terrorismo como también del artículo tres literales a y b dieciocho y veintiuno literales a y b de la anterior ley setenta y dos dios de dos tres solicitud de exclusión probatoria y pruebas principales que fueron valoradas evidentemente como aspecto previo esta sala penal ponderó detenidamente las solicitudes de exclusión probatoria solicitada por ambas partes concluyendo que tales pedimentos son improcedentes en la medida de que las pruebas cuestionadas cumplen con los presupuestos procesales para ser admitidas conforme dispone la norma procesal penal esto es que no se retuvo ningún motivo para excluirla de modo que procede su valoración y en ejercicio de valoración de todas las pruebas incorporadas al juicio oral esta sala penal de la suprema corte de justicia otorgó valor a distintos elementos de cargo dentro de los cuales podemos citar uno que resultó preponderante para la decisión como es el informe de investigación y análisis financiero de la acusada y sus respectivos soportes 4 cuáles fueron los hechos probados ante esta sala a partir de la ordenación realizada de las pruebas sometidas esta segunda sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios especialmente relacionados con las relaciones comerciales comerciales del entorno familiar de la acusada su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios y sin lugar a dudas estos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella ya que esta sala penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de rosa maría pilar te lópez y sus relacionados coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones para esta suprema corte los indicios debidamente probados por la procuraduría general de la república permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional a sabiendas de su origen ilícito comúnmente mediante transacciones en efectivo además se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos productos de actividades ilícitas con la adquisición y venta de inmuebles como sostiene el órgano de persecución como esta sala penal ha venido sosteniendo en el tipo penal de lavado de activos se da la postura de la autonomía material relativa donde se requiere que los activos materia de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos como ha ocurrido en este caso donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado es decir que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con actividades criminales previas que integran la tipicidad de la infracción por lo tanto la decisión que se adopta esta tarde que leerá la secretaria y por eso cedo la palabra magistrado presidente gracias gracias entonces la parte de la positiva la lectura de la secretaria tribunal por favor tenga la amabilidad la segunda sala de la suprema corte de justicia en jurisdicción privilegiada después de haber deliberado falla primero declara a la ciudadana rosamalia pilarte lópez diputada el congreso nacional por la provincia de la vega dominicana mayor de edad titular de la cédula de identidad y electoral número cero cuarenta y siete guión cero diez cero ocho sesenta y tres guión cinco domiciliada y residente en la calle ricardo monseñor pitini número tres municipio y provincia la vega culpable de violar las disposiciones de los artículos tres numerales uno y dos y tres y nueve numerales uno y dos de la ley número ciento cincuenta y cinco guión diecisiete contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en república dominicana en perjuicio del estado dominicano en consecuencia y por aplicación de las disposiciones de los artículos setenta y cuatro numeral cuatro y ciento diez de la constitución de la república se le condena a cumplir una pena de cinco años de reclusión en el centro de corrección y rehabilitación rafé y mujeres y al pago de una multa equivalente a doscientos salarios mínimos del sector público conforme lo previsto en el artículo dieciocho de la ley número setenta y dos guión cero dos sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas segundo orden el decomiso a favor del estado dominicano de los siguientes bienes primero una porción de terreno con una extensión superficial de tres mil ochenta y uno punto cuarenta y un metros ubicado dentro del ámbito de la parcela número ciento cincuenta y siete del distrito castas catastral número veintinueve del municipio de la vega ubicada en la comunidad del quemado entrada a la represa manga larga la vega amparada por el certificado de título número ciento diez expedido por el registrador de títulos de la vega dos el inmueble identificado como treinta y uno treinta y dos noventa y cinco sesenta y cuatro setenta y cinco noventa y dos con una extensión superficial de setecientos veintiocho punto once metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero treinta y dos cuatro cincuenta expedida por el registrador de títulos de la vega tercero el inmueble identificado como treinta y uno treinta y dos noventa y cinco sesenta y cuatro cincuenta y seis veintiuno con una extensión superficial de ochocientos once punto cuarenta y cinco metros cuadrados amparado mediante matrícula número cuarenta cero cero veinticinco cero nueve dieciocho expedida por el registrador de títulos de la vega dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de la vega cuarto el inmueble identificado como trece tres trece treinta y dos tres trece veintinueve cincuenta y seis cincuenta y dos cuatro veinte con una extensión superficial de seiscientos ochenta y dos punto cincuenta metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero dieciséis treinta y dos sesenta y nueve expedida por el registrador de títulos de la vega dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de la vega quinto el inmueble identificado como treinta y uno treinta y dos noventa y cinco sesenta y cuatro cincuenta y dos ochenta y nueve con una extensión superficial de mil cuatrocientos noventa y dos punto cuarenta y dos metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero veinticinco cuatro dieciséis expedida por el registrador de títulos de la vega sexto el inmueble identificado como parcela número once del distrito catastral número veinticinco del municipio de la vega con una extensión superficial de veintiocho mil doscientos setenta y tres metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero dieciocho tres treinta expedida por el registrador de títulos de la vega dicho inmueble se encuentra ubicado en arroyo hondo río verde arriba la vega séptimo el local comercial número veintiséis construido en el segundo piso dentro de la parcela número cuarenta y uno guión c del distrito catastral número cinco del municipio de la vega con una extensión superficial de treinta y uno punto cincuenta y cinco metros cuadrado amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero doce ciento sesenta y cuatro octavo el inmueble identificado comunidad funcional b uno identificado como treinta y uno treinta y dos noventa y cinco setenta y seis setenta y ocho setenta y tres b uno matrícula número cero treinta cero 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 once seis veintiséis del condominio edificio yosiri santos primero ubicado en la vega conformado por un sector propio identificado como esp guión cero uno guión cero uno guión cero cero dos ubicado en el nivel uno del bloque cero uno destinado al local con una superficie de cuarenta y seis punto ochenta y seis metros cuadrado noveno el inmueble identificado como treinta y uno veintiuno sesenta y seis veinte ochenta y nueve cuarenta y nueve con una extensión superficial de mil setecientos veintiocho punto sesenta y nueve metros cuadrado amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero dieciocho cuatro siete nueve expedida por el registrador de títulos de la vega inmueble ubicado en el municipio de jarabacoa décimo una porción de terreno con una extensión superficial de quince mil doscientos cincuenta y un punto veinte metros cuadrados dentro de la parcela número ciento cincuenta y siete del distrito cantas cantastral número veintinueve del municipio de la vega amparada mediante matrícula número cero treinta cero cero veintitrés ochenta cinco once una porción de terreno con una extensión superficial de once mil trescientos catorce metros cuadrado dentro de la parcela número veintitrés del distrito catastral número veinticinco del municipio de la vega amparada mediante matrícula número cero treinta cero cero doce nueve ochenta y cuatro doce el inmueble dentro del solar uno refundido manzana treinta y tres del distrito catastral número cero uno la vega local comercial número uno guión cero cuatro guión p con una superficie de diecinueve punto cero cuatro metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero doce ciento treinta y seis trece el inmueble identificado dentro de la parcela número ciento ocho porción g uno del distrito catastral número cinco del municipio de jarabacoa provincia la vega con una extensión superficial de seiscientos veintiocho mil ochocientos sesenta y tres punto cincuenta metros cuadrados amparado mediante matrícula número cero treinta cero cero veinte doscientos tres tercero acoge como buena y válida en cuanto a la forma la intervención voluntaria presentada por ana felicia almánzar guzmán por haber sido hecha de acuerdo a la ley en cuanto al fondo acoge sus pretensiones y ordena al registrador de título de la vega el levantamiento de la oposición que pesa sobre el inmueble identificado como local comercial número de dos guión cero nueve del condominio plaza jimineal matrícula número cero cero treinta cero cero dieciocho dos noventa y dos con una superficie de veintiséis punto ochenta y seis metros cuadrados en el solar uno guión refón manzana treinta y tres del distrito catastral número uno ubicado en la vega a nombre de la señora ana felicia almánzar guzmán cuarto ordena la notificación de la presente sentencia al juez de ejecución de la pena de la provincia de santiago para los fines previstos en el código procesal penal y la resolución que rige sus actuaciones marcada con el número doscientos noventa y seis guión dos mil cinco emitida por la suprema corte de justicia el 6 de abril del 2005 quinto condena la imputada al pago de las costas penales del proceso sexto ordena la notificación de la presente sentencia a la cámara de diputados de la república dominicana para los fines legales correspondientes séptimo fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día miércoles diecinueve de junio del año dos mil veinticuatro a las once horas de la mañana octavo quedan citadas y convocadas las partes presentes y representadas para la lectura íntegra a ser efectuada en la fecha antes indicada el ámbito de la televisión personal y el ámbito del año dos mil y el voto condena la allería del año dos mil y los de los miembros del año dos mil y el ámbito de la